Perfecto, buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, bienvenidos y bueno, muchas gracias, agradeceros vuestra asistencia y vuestro tiempo para asistir a este webinar tan interesante que estamos esperando todos para poder hablar con nuestra colaboradora también, doctora Ana Molina, aquí le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gloria, por contar conmigo. Voy a estar contigo, entonces bueno, vamos a empezar este webinar que lo hemos titulado ese mood verano versus mood urbano, un poco pues para insistir y generar ese mensaje de educación a la población en cuanto a la importancia que tiene la fotoprotección solar durante los 365 días del año, entonces hemos querido un poco pues indagar en todo ello y con la doctora también hemos hecho una revisión, ha hecho una revisión actualizada de artículos para ratificar, validar y apoyar los mensajes que vamos dando y que tengamos mucha más seguridad a la hora de recomendar lo que sería la protección solar. Voy a ir pasando las diapositivas, perfecto, entonces vamos a ir viendo también en relación al posicionamiento de la marca, la relación también con la piel sensible y vamos a ver también una revisión de lo que serían pues las digamos los aliados en este sentido de protección solar que Sensilis ofrece para que precisamente nadie tenga excusa para no utilizar un fotoprotector solar a diario. Para ello a mí me gustaría un poco definir, ya cuando estamos detrás del mostrador de la farmacia Ana, identificamos diferentes tipos de personajes, yo le llamo personajes y me incluyo, es decir que definimos un poco este mood verano, para mí el mood verano es aquella persona que dice bueno yo solo me acuerdo cuando veo el sol, yo cuando veo el sol es cuando me acuerdo de ponerme el protector solar, me lo aplico cuando llego a la playa, es decir a mí eso de aplicármelo antes no me vale, yo cuando llego digo ay sí, el protector solar, ese es el mood verano y suele ser también la persona que nos dice es que a mí no me gusta pringarme mucho, a mí eso de ponerme una crema que si me rebozo, que si me molesta, pues un poco el mood de la persona que es afín a este perfil. Luego tendríamos lo que definimos o lo que definiría como mood urbano, el mood urbano ya es la persona que ya tiene una preocupación por algo específico y está un poco más concienciado en que tiene que protegerse a diario, entonces pues habla de manchas, puede ser que sufra de rojeces o que tenga alguna patología dermatológica como puede ser la rosácea, que sabéis que está en aumento y que está muy en auge últimamente, hablar de ello, y luego es ese mood de bueno, si hace sol y voy a estar expuesto entonces sí que me pongo SPF, si no pues a veces como que lo excluyo, y luego ya está lo que digo yo, el mood yo paso, el mood yo paso, aquella persona que nos dice para qué si nunca me quemo, suelen ser fototipos mucho más oscuros, que no le dan importancia al tema de la protección solar a diario, incluso en la misma playa también pueden ir sin protección solar porque como no se queman y se broncean un montón, pues para qué, luego el típico perfil que te dices que a mí no me gusta para nada ponerme cremas, ya no me las pongo de cuidado pues menos me las voy a poner para protegerme, y otros que dicen bueno para lo que voy yo a la playa, para una vez que voy, pues para qué me voy a proteger, un poco esta identificación un poco también con ese punto de humor, de los diferentes perfiles que nos podemos encontrar para mí hay una parte de desconocimiento, es decir, para mí el que está en el mood yo paso, es un desconocimiento total de lo que pasa con el tema del sol y la relación de nuestro organismo con el sol, pero también hay un punto de pereza, hay un punto de pereza en cuanto a, pues ya lo decimos, que me pringa, que me da pereza cuando llego a la playa, entonces lo que vamos a intentar hoy un poco es para que con todo lo que hablemos nos acabemos de convencer, nosotros por supuesto que ya lo estamos, pero por si nos está escuchando alguien que no es profesional sanitario, pues que podamos entender la importancia de esta protección solar a diario. Para mí hay tres razones, para mí y para todos los que estamos aquí, por las que debemos usar un protector solar, que son reconocidas y escritas y explicadas en muchos medios, una es que se sabe que la protección solar ayuda a evitar la quemadura solar, y sabemos la importancia que tiene no quemarse, con lo cual el poder tener un escudo que nos proteja frente a este riesgo es importantísimo. La siguiente razón es que ayuda a prevenir un envejecimiento prematuro, con lo cual todos los que estamos preocupados por este envejecimiento más visible, pues es importante saber que hay una manera de prevenir o de enlentecerlo, podríamos decirlo también de alguna manera. Y para mí un punto muy importante, yo creo que para la autora Ana también, la autora Molina, es que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de piel, que es algo que siempre oímos ahí, de cáncer de piel hay varios tipos, carcinoma, etcétera, pero luego vamos a la parte peor que es el melanoma. Entonces claro, para mí estas son las tres primeras razones por las cuales yo debo usar un factor de protección solar, y entonces yo pregunto, ¿son suficientes razones para concienciarme? Entonces me voy a los datos, que nos gusta mucho hablar de datos siempre, y es que según la Asociación Contra el Cáncer, el melanoma está aumentando un 10% cada año, con lo cual creo que es un titular, ¿verdad Ana? Que nos tiene que concienciar para el tema de la protección solar a diario, con lo cual también es un dato que podemos comunicar a nuestros pacientes consumidores cuando nos vienen a consultar para aumentar ese punto de conciencia, que parece que cuando nos asustan un poquito nos ponemos más en situación. Es cierto, Gloria, perdona que te corte, que llevas toda la razón, y yo que llevo la unidad de melanoma en la Fundación Jiménez Díaz, es un mensaje que yo también repito muchísimo, pero también tiene un punto de positivo, es decir, estamos diagnosticando muchos más melanomas, pero también los estamos diagnosticando mucho antes, o sea que gracias al screening de COD, los estamos diagnosticando en etapas más tempranas, por lo tanto con mejor pronóstico. Perdón por cortarte. No, 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 no me cortas para nada, se trata de que sea hoy también un diálogo y una conversación, para hacerlo más ameno, y sobre todo todo lo que sume y aporte, genial, porque creo que también la farmacia ahí tiene un papel muy importante en ese primer screening, porque muchas de las personas pues van primero a la farmacia a preguntar, ¿no? Por desconocimiento, entonces como mayor concienciación nosotros también tengamos en derivación para un correcto diagnóstico, pues se traduce en eso y eso es maravilloso que nos lo digas. Yo lo digo siempre que está la autoexploración, que tenemos que hacer de vez en cuando nosotros, incluyendo cuero cabelludo y pues también entre los dedos de los pies y tal, las esposas y los farmacéuticos, que yo siempre, bueno, o parejas y familiares cercanos y farmacéuticos que yo creo que efectivamente hacen ese también screening de persona cercana tal y nos derivan los casos súper bien y luego también eso, ese screening, esa frase de una vez al derma al año no hace daño. Y ya no te corto más, que efectivamente yo también te acuerdo con ese mensaje del farmacéutico. Claro, yo aviso a la audiencia de que hoy el dúo que estamos aquí, la doctora Ana Molina y la presente, no nos gusta hablar para nada y puede ser, ¿eh? O sea que, genial, genial. Entonces, para introducir un poco también lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, razones por las que una persona puede decir que no quiere usar un fotoprotector o una protección solar todo el año y más que razones, yo lo denomino un poco excusas, ¿no? Que ponemos para procrastinar y para no utilizar. Claro, espérate un momento, ahí está. Entonces, no me gusta oler a verano en pleno invierno. Para mí puede parecer una tontería, pero es real. Es decir, a veces, claro, nos dicen, tienes que utilizar un SPF durante todo el año. Claro, yo llevo a septiembre, octubre, noviembre y estoy utilizando el fotoprotector del verano. A mí no me gusta oler a verano. Me remite a un momento en el que no estoy. Y además las texturas también, la cosmeticidad a veces no es ideal para introducir en una rutina diaria, con lo cual desisto. Hay gente que dice, pues mira, no, me es coherente utilizar un SPF de verano, pues en pleno invierno, ¿vale? Con lo cual es una posibilidad que nos podemos encontrar. Luego hay quien nos dice, bueno, para ir de casa en coche, entrar en la oficina y salir de noche, no le veo el qué, que suele pasar eso en invierno, ¿no? Que el día es muy corto y entras de noche en la oficina y sales de noche. Entonces dices, bueno, ¿para qué me tengo que poner yo un SPF, no? Entonces veremos ahí todas las implicaciones también que hay con la doctora, pues a nivel de la luz visible, la luz azul y toda la repercusión que hay también en ese viaje en coche. Luego hay quien dice, bueno, después del verano yo me pongo muchas menos horas de exposición al sol, con lo cual yo pringarme para un par de horas, pues como que no, me da pereza, ¿no? También puede ser una actitud con la que nos podemos encontrar. Luego hay quien lo que le pasa es que no acaba de encontrar ese cosmético protector que le guste para su piel, para su situación y tiene la excusa de que como se maquilla diario, yo ya voy protegida. Entonces, mira, menos cosa me pongo y el maquillaje ya me protege. Que tiene parte de razón si es que lleva pigmentos, ¿no? Derivados, bueno, de los óxidos de hierro, etcétera, pero si no lleva filtros solares de maquillaje, pues no tienes una protección como la que esperas. Y luego está, ¿no? Después de la pandemia que nos hemos acogido a una elevada tendencia al teletrabajo, en muchas compañías, pues claro, dice, cuando teletrabajo en casa no veo que me lo tenga que poner si no me da el sol directamente. O sea, o tengo ahí trabajando delante de la ventana o pues no entiendo que delante de la pantalla, delante del móvil o delante del iPad, si eso me interfiere o no me interfiere, ¿vale? Son excusas que nos pueden dar nuestros consumidores y que hay que tener en cuenta. Luego también hay excusas, cuando lo recomendamos, relacionadas con el producto, ¿no? Es decir, bueno, es que yo me escudo en algo que no me gusta del producto y digo, mira, es que a mí los protectores que he utilizado me engrasan, entonces no lo quiero utilizar. Y más si eres una piel mixta grasa o una piel con tendencia a tener un exceso de sebo. Con lo cual, lo importante, para que no procrastines el uso del SPF, es que busques un protector solar, un SPF no comedogénico, ¿vale? Para asegurarte de que no tengas ese peligro de un acné cosmético o de un empeoramiento de la situación de tu piel. Otra característica, a veces dicen, con mi piel sensible y su fotosensibilidad, me da miedo según qué ponerme. Es decir, o estoy muy segura que ese cosmético protector solar va a ser muy respetuoso con mi piel o según qué me da miedo. Entonces, pues bueno, en la búsqueda del aliado perfecto, pues muchas veces hay ese miedo que va encrechendo porque no encuentran la solución. Para mí es que busques un producto que sea hipoalergénico, porque eso quiere decir que estará formulado para minimizar al máximo cualquier riesgo de reacción no deseada en tu piel, ¿vale? Y luego que el producto esté testado en pieles sensibles, ¿vale? Una cosa es que esté formulado para pieles sensibles y otra cosa es que esté testado en pieles sensibles y eso va a ser importante porque así podemos perder ese miedo y que te entres en esa protección solar diaria. Luego hay quien dice, suelo tener una piel muy reactiva con el sol y según qué me pongo, aún más, ¿vale? También sabemos que hay medicamentos, ¿no? Por ejemplo, perfumes, sustancias que son fotosensibilizantes y que nos pueden generar esas fotoalergias. Y también están los metales pesados. Entonces, buscar en un protector solar, que en este caso en Sensilis lo tenemos, un test de metales pesados, también estamos aumentando la tolerancia del uso del SPF en estas pieles mucho más fotorreactivas, ¿no? O reactivas en sí con el uso de cosméticos. Y luego está la parte de la filosofía vegana. Es decir, todas aquellas personas que están bajo el paraguas del veganismo en su vida, en su filosofía de vida, y lo trasladan absolutamente a todo lo que se aplica en su piel. Y en este caso del SPF lo mismo. Con lo cual dicen, no me pongo nada de origen animal y que no cuida del planeta. Así que valores de búsqueda en que el producto cuide al máximo de ese ecosistema marino y que además en mi piel no me aporte ningún ingrediente animal, pues también va a ser un valor añadido a que me ayude a utilizar un factor de protección solar. De ahí que también nuestra protección solar es vegan friendly, que le llamamos, ¿vale? Que se puede utilizar perfectamente con la filosofía vegana. Y son ocean respect, que ahora os explicaré también a qué nos referimos con la definición de esto. Así que viendo esto, para mí, Ana, no hay excusas para que alguien diga yo no quiero utilizar o no puedo utilizar SPF. Así que ahí tendríamos las características solventadas y bien argumentadas, ¿vale? Yo para mí hay un claim que es importantísimo porque a veces la gente dice bueno, yo como estoy moreno, me bronceo, yo el SPF a mí tampoco me va a hacer mucho, ¿vale? Pero claro, el sol, como luego nos explicará la doctora, pues tiene sus beneficios y también sus acciones no deseadas. Entonces, pues esas acciones no deseadas no solo afectan tampoco a nivel de piel, sino que nos afectan a nivel de organismo. Entonces, para mí, el uso de un SPF a diario es una apuesta para tu salud, ¿no? Para la salud de uno mismo, no solo para el cuidado de tu piel. Entonces, viendo un poco esa visión, esa envergadura más amplia, pues nos tiene que ayudar a transmitir y a educar a la población para que realmente tenga ese hábito, ¿vale? De apostar por su salud, que cada vez lo tienen más a nivel completo, ¿vale? Por tanto, una razón de peso para usar un SPF diario, el cuidarnos. Yo creo que aquí, aunque no podáis decir nada porque estáis silenciados y podéis hablar a través del chat o de las preguntas, creo que todos estaréis diciendo que sí, ¿vale? Precisamente para facilitar que realmente ningún consumidor paciente, ya vemos cómo queramos, renuncie al uso de un SPF a diario, ¿vale? En Sensilis lo que hemos querido es diverger o hacer dos subcategorías dentro de la categoría de protección solar para facilitar esto. Con lo cual, diferenciamos lo que sería, esto es un juego de palabras, ¿eh? Fotoprotección y fotocorrección, ¿no? Yo la fotoprotección la definiría como fotoprotección con skin care, no porque te proteja del sol tiene que dejar de ayudarte a trabajar sobre los signos de envejecimiento. Y en el caso de la fotocorrección sería skin care con protección solar. Es decir, que tú lo puedas utilizar durante todo el año con la seguridad de la protección. Y ya que estamos con el tema de los moods que hemos visto al inicio, para mí el mood verano sería esa protección que asocio a la época de playa, de montaña, de actividades al aire libre y la parte de la fotocorrección la asociaría más a ese mood urbano. Cuando ya ha pasado la estacionalidad del verano, pues utilizo este producto que puedo introducir de una forma más fácil en mi rutina diaria, ¿vale? Voy a enseñaros de forma muy rápida, porque sé que estáis expectantes de escuchar a la doctora, ¿vale? Lo que sería nuestra grama de protección solar, ¿vale? Que nuestro claim es muy alta fotoprotección para tu piel y para la piel del planeta. Fijaros, ¿no? Ese amplio espectro de ser respetuosos, de cuidar nuestra piel sensible frente a las acciones nocivas del sol y además de ser lo máximo respetuosos posibles con el planeta, ¿de acuerdo? Para que veáis, estamos hablando de una protección solar, hipoenergénica, no comedogénica, vegana, water resistant, dry touch, tea free, las formatos faciales son de estos que se agitan, ¿vale? Que estamos muy acostumbrados últimamente también a este formato, pero para que sepáis, pues incluimos activos de antiedad, como el hialurónico, la alfa sandra o la sandra chinensis, que tiene un gran poder antioxidante. También tenemos como la vitamina E o el alfa flor, ¿vale? También propiedades calmantes, pues con alfavisabolol, con alantoína, ¿de acuerdo? Y ese test en pieles sensibles para aumentar esa tolerancia que os comentaba antes, ¿no? Y esta parte del ocean respect creo que es importantísima porque lo vemos en muchos protectores solares, ¿no? Y para cada, digamos, para cada marca o para cada filosofía hay como una explicación detrás. A veces es una misma manera de decir algo, pero cada uno tiene su argumentación, ¿vale? En este caso, para nosotros, este ocean respect significa, ¿vale? Hemos hecho un test de que protegen lo que sería el fitoplacton y el zooplacton, ¿no? Es decir, el productor de un 50% del oxígeno que respiramos y el primer elemento de la cadena trófica del ecosistema marino, con lo cual es un test que nos ayuda a medir lo que sería, o a disminuir lo que se habla actualmente de la ecotoxicidad del ecosistema marino, con lo cual esto nos está ayudando a ser muy cuidadosos con esta parte del medioambiente, ¿no? Que tanto nos preocupa. Así que ya sabéis qué significa. Para mí algo súper positivo de nuestra gama de protección solar es que son siete referencias súper fáciles de recomendar, súper fáciles de identificar. A nivel facial, tenemos un solar SPF 100 y luego tenemos un 50 con y sin color, ¿eh? En formato shake, en formato de water fluid para agitar, ¿vale? Luego tenemos dos corporales, donde tenemos un gel crema, que es el de uso mayoritario por todos nosotros, y luego el spray, que normalmente lo soléis recomendar, pues, para casos de deporte al exterior, ¿no? Y gente, pues, que le es mucho más fácil el aplicarse corporalmente en spray. Y luego tendríamos el after sun para después del sol, esa parte de reparación, de hidratación, de calmar, esa exposición solar intensa, sobre todo en la época de verano. Y luego tendríamos una referencia de, bueno, son tres colores, pero como concepto de fotoprotección en formato maquillaje, ¿vale? Es decir, un maquillaje con SPF 50, que será ideal para esos retoques. Como veis, súper fácil. Yo no sé qué te parece, Ana, el packaging, porque, bueno, lo encuentro súper diferencial de lo que estamos realmente acostumbrados a ver en el mundo de los solares, ¿vale? Quizás en formato no, porque son más estándares dentro de esta categoría, el utilizar formatos muy parecidos, pero fijaros cómo hemos utilizado un visual muy referente a la época de verano, a lo que relaciona el consumidor directamente con el uso de protección solar en la estacionalidad, donde más horas estamos al sol. Y, por ejemplo, al 100, pues esa agua profunda, ¿no? Donde ya se ven también esos corales. Y luego, pues esa parte de playa y el hacer san con ese ocaso del sol, ¿no? Un poco para remitir el uso del producto cuando los tienes expuestos. Principalmente el SPF, como bien sabéis, pues será para fototipos 1, los más claros, ¿vale? Y luego, pues para todas las personas con fotoalergias, fotodermatosis, ¿no? Y con mayor riesgo de sufrir melanoma o cáncer de piel, ¿no? Y la mayor protección que puedes tener. Luego tendríamos el 50, que lo tenéis con y sin color, pues ya para fototipos 2 y 3, que sería el más habitual y el más recomendable, ¿vale? Como veis, todas las protecciones son muy altas, ¿vale? No trabajamos con SPFs 30, sino que nos vamos a un 50+, en toda la gama. Y como veis aquí, en la parte inferior de la pantalla, pues salen los ingredientes anti-edad, pro-aging, ¿no? Para protegernos en cada uno de ellos, ¿vale? Luego tendríamos a nivel corporal el SPFs, pues para fototipos 2 y 3, más o menos, principalmente, porque son los que también se exponen y también son los más frecuentes a nivel caucásico y a nivel estatal, los fototipos 2 y 3. Y luego el gel crema, pues lo mismo que os he comentado antes, y el after-sync, que hemos visto antes. Para mí, el maquillaje, que a veces decís, bueno, es que yo como me maquillo, me cuesta reaplicar, pues la excusa de no reaplicar porque llevas maquillaje es utilizar un maquillaje con SPF 50, porque va a ser mucho más fácil el poderte reaplicar esas dos horas, ¿no? Que nos recomiendan para tener una protección óptima con los filtros solares del fotoprotector, ¿vale? Así que tenéis ahí un poco la revisión de toda la parte de protección solar, época verano, aunque el maquillaje está en la gama de fotocorrección que veremos ahora, pero la he querido poner ahí para complementar. Vámonos a ver la parte del modo urbano, es decir, ahora ya ha pasado el verano, aunque tengamos ganas de que llegue, y a partir de septiembre, ¿no?, que nos vamos a aplicar, o también puede ser durante el verano, depende de si me voy a sumergir o no en el agua, ¿no? Entonces, en el mundo urbano hemos lanzado dos productos que los veo muy interesantes desde el punto de vista, en base a que están relacionados piel sensible, porque somos especialistas en piel sensible, con lo cual están testados ambos en piel sensible, pero hemos ido a buscar una formulación específica para situaciones específicas que puede presentar la piel sensible y que a veces puede estar un poco más desatendido en el mundo de la protección solar. Con lo cual estamos con Photocorrection AR50+, que ese AR significa antirrojeces, ¿vale? Pero además es un protector, una protección solar con acción reafirmante, ¿vale? Como sabéis, nuestro No Test, No Claim es un producto que aumenta la firmeza un 16%, valor medio objetivo y tiene un efecto calmante en 5 segundos, ¿vale? Y eso, todo aparte, ese SPF 50, esa protección frente a la luz azul y resistencia al sudor, porque las pieles sensibles cuando tienen esos ataques, ¿no? Con desencadenantes, pues a veces también con ese aumento de calor, ese ardor, pueden incluso a veces sudar un poquito más, ¿no? Tener esa sensación de ahogo. Y luego tendríamos el de al lado, el de pigment, que como a mí me dice, que además es un color, lo que nos va a hacer es una acción no solo protectora del sol, con el SPF 50, sino que tiene acción despigmentante, ¿vale? Es decir, no solo bloqueo el mayor, digamos, promovor, no sé cómo se dice ahora, promotor de la formación de manchas, sino que además tiene ingredientes despigmentantes y ahora os enseñaré un estudio donde se ve ese beneficio. Y además es un producto con color que nos va a ayudar muchísimo a uniformizar, pues, el tono de nuestra piel en el caso de que tengamos también manchas mucho más dispersas en nuestra TED. Es una mousse a nidra, es una textura súper agradable, fácil de utilizar y es lo que os decía, la fotocorrección nace para que no tengas excusa de incorporar el SPF en tu rutina de día, que tú tengas un SPF que tenga una cosmeticidad y que te ofrezca una experiencia sensorial plena que te ofrece cualquier tratamiento de rutina dermocosmética, ¿no? Que no tengas la sensación de que te aplicas un protector solar de playa. De ahí esta categoría y también esta especificación, ¿no?, esta individualización en el tratamiento. A nivel de composición, y voy a ser muy rápida, tenemos unos ingredientes calmantes, en este caso el CEME, Naringer, Inchalcón, el alfavisabolol, el extracto de fisalisangulata y luego como reafirmante lleva ingredientes como el extracto de arroz rojo o la avena sativa y la glucosil rutina que tiene una gran acción también antioxidante. En el caso de The Pigment, un poco esta acción despigmentante, se lleva a cabo con la salvia esclarea, ¿de acuerdo? Que es un inhibidor de la tirosinasa y unido a un 1% de vitamina C, que ya sabéis que tiene pues esta capacidad también de inhibición de la tirosinasa, ¿vale? Una vitamina C estabilizada y luego esa parte de difuminadora con el color y la combinación con vitamina E. Así que ahora ya no hay excusa para no utilizar un SPF a diario. Dicho esto, os enseño el estudio, ¿vale? Que hemos hecho con photocorrection de Pigment porque claro, dices, bueno, tú te puedes aplicar un SPF solo o te puedes aplicar un SPF con acción despigmentante y este es el cometido, ¿no? De lo que sería nuestro photocorrection de Pigment 50+. Fijaros, el estudio es a dos meses, ¿vale? Cómo se ha aclarado todo lo que sería la superficie de esta mancha y fijaros en estas. Y como veis, me gusta aclarar mucho esto porque Ana, muchas veces, claro, si tú haces un estudio antimanchas en una piel muy joven y en una mancha muy joven, pues el resultado es mucho más espectacular porque es incipiente, ¿vale? Pero claro, muchas veces lo interesante es el verlo en manchas muy instauradas, en manchas más viejunas, ¿no? Que decimos a veces, manchas mucho más de tiempo, que es lo que más cuesta de quitar, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, que ya veis cómo se ve una TED de un target muy maduro y con manchas muy instauradas y cómo se ve perfectamente, cómo aclaran, ¿vale? Desaparecer, sabemos que no los vamos a hacer desaparecer, pero sí que vamos a mejorar muchísimo la apariencia y la textura de la mancha, ¿vale? Así que en vuestras farmacias, cuando recomendéis, cuando tengáis photocorrection AR y de Pigment, ¿no? ¿Cuál es el momento idóneo de meterlo en la rutina? Yo os diría, por ejemplo, que en el caso de todos aquellos protocolos de retinización, es decir, todos aquellos casos donde hayáis incluido un retinoide, sea el nuestro, por supuesto, que seguro que es, pero puede ser cualquier otro retinoide, el SPF que le vamos a recomendar va a ser photocorrection AR por esa acción calmante y antirrojeces, va a ser ideal, ¿vale? Y también en todos los casos que estéis recomendando upgrade AR, es decir, ya la consumidora de upgrade AR ya es significativo, que tiene una piel sensible, enrojecida y que busca la acción reafirmante, con lo cual su SPF ideal va a ser ese AR50 Plus Photocorrection. Y os animo muchísimo a tener esa exposición conjunta en el lineal con todo lo que sería la gama de tratamiento de skin care para recordar esa venta cruzada. Y en el caso de photocorrection de pigment yo creo que está clarísimo. Yes, en cualquier caso en el que recomendéis una rutina despigmentante, ahí tiene que ir photocorrection de pigment, ¿vale? Para hacer esa parte de sinergia y sobre todo ayudaros a esa parte de mejorar la calidad de la piel y la preocupación que tiene la consumidora en ese momento, ¿vale? Hasta aquí pues mi intervención de introducción y ahora pues voy a hablar con la profesora Carolina que es profesora de la universidad, además es divulgadora y quiero añadir y felicitarte en público por la publicación de tu libro Piel sana, piel bonita. Así que muchas felicidades, Ana, porque creo que es un logro y un favor que nos haces a todos por compartir tu conocimiento y bueno, pues por ser generosa en este sentido y compartir todo lo que tú sabes y lo que nos pueda ayudar. Pues nada, Gloria, gracias a vosotros. Primero, gracias por lo del libro porque además el mensaje del libro va muy acorde a ese primer mensaje que tú decías. El libro tiene un título que no era el que yo le quería poner. Se empeñaron desde la editorial pero porque me decían ¿por qué quieres escribir este libro? ¿Cuál es el mensaje principal? Y yo les decía porque yo quiero transmitir que cuando, o sea, el mensaje de la salud, no el de la belleza, es decir, que cuando contemplamos belleza, cuando contemplamos una piel muy bonita de esas que te hipnotizan, en el fondo lo que estamos contemplando es salud, ¿no? Como tú muy bien decías. Entonces me dijeron pues nada, piel sana, piel bonita. Y yo decía ahora título sosos, pues nada, pero es verdad que ese es el mensaje. Y además quería pedir disculpas a todos los que os habéis conectado porque bueno, este seminario hubo que aplazarlo por un problema mío personal así que siento todas las molestias que haya podido ocasionar y a los que estáis aquí hoy a pesar de haberle cambiado la fecha pues gracias de corazón y gracias a Sensilis por su, pues eso, por todo el apoyo, ¿no? Y que me dieron. Así que nada, pues... No te preocupes y gracias por tus disculpas que no hacía falta porque yo creo que la gente le da igual el 7 de abril que el 28 que lo va a ver hoy en directo y seguro que lo van a ver muchísimo en endiferido porque cuando algo gusta pues algo buscas, ¿no? El que algo quiere algo lo busca. Entonces, yo, mira, lo que hemos hecho un poquito con la doctora Molina también es un poco el lanzar diferentes titulares diferentes afirmaciones y entonces lo que ha hecho la doctora es pues hacer una revisión bibliográfica y de estudios y de evidencia que ella nos irá contando y ver que hay de cierto a día de hoy, ¿no? Sobre todo ello porque al final a veces hay como paradigmas estigmas, mitos que se nos quedan ahí clavados y no evolucionamos y hay que evolucionar en todo y estar a la última con lo cual hoy con la doctora vamos a estar totalmente actualizados. Entonces, ¡ay! Perdón, no sé qué ha pasado. ¡Uh! Perdonadme, ¿eh? No sé qué ha pasado. Para nada, para nada. Efectivamente, cuando me llamaron de Sensili sobre todo hablé con Gloria y me dice un seminario de fotoprotección que ya sabéis que yo en el hospital aparte de la medicina estética y la tricología pues llevo la unidad de melanoma y hablo mucho de fotoprotección pues me dice digo, uy, uy, pero tenemos que dar mensajes novedosos mensajes clave y entonces lo que he hecho es efectivamente repasar todos los artículos que vais a ver que he seleccionado los 10 mejores son artículos de los dos últimos años de revistas de muy alto impacto en dermatología la revista americana la revista europea el British y vamos a repasar un poco de qué se está hablando en los congresos porque veréis que la mayoría de artículos de los que vamos a hablar y nombrar son artículos de consensos de grupos de expertos ¿no? Los mejores expertos en fotoprotección a nivel internacional se reúnen y dicen bueno, ¿cuáles son nuestras asignaturas pendientes? ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Hacia dónde está yendo todo el tema en fotoprotección? ¿no? Entonces es muy interesante y quedarnos con algunos mensajes clave que vamos a transmitir. A lo largo de hoy Genial Entonces a mí no sé qué le pasa al ordenador se me ha vuelto loco A ver si Oye, se está resistiendo se está resistiendo Tranquila, tranquila Mira, no sé qué me pasa que se va se va la pantalla bueno parecemos novatas Bueno, mira No sé qué le pasa a ver si es el ratón Mira, pasa toda de golpe No sé qué pasa A lo mejor es que está puesto a lo mejor es que está puesto en la presentación con diapositivas vete a perdón por darte aquí como órdenes No, no, no Pero aquí usar intervalos y mostrar controles multimedia yo todo eso se lo quitaría ¿ves? Aquí a tu derecha si vas hacia tu derecha quítale lo de mostrar controles usar intervalos reproducir narraciones A ver si tenemos suerte Venga, ya está Eso, perfecto Hay alguien que nos quiere hay alguien que nos quiere boicotear este seminario pero no lo va a conseguir Nada, nada Una afirmación que le comentábamos con la doctora que estamos archi hartos de escucharla porque es como que lleva mucho tiempo hablando de ella y es que el 80% del envejecimiento de la piel lo provoca la radiación solar Esta afirmación Ana sigue vigente o sea ¿qué podemos decir sobre ello? Pues sí sigue vigente cada vez más De hecho ahora ya se habla mucho también que es muy bonito y lo reflejan en todos los consensos de expertos de que ya no es solo la radiación sino cómo interaccionan todas esas partes de la radiación entre sí y con los otros factores del esposoma Entonces si bajas un poquito este principio a lo mejor es un poco más pesado yo sé que siempre digo este mensaje pero es que me gusta mucho recordarlo que somos el titular es que somos genoma más esposoma y que sobre todo somos esposoma sobre todo somos aquellos factores a los que estamos expuestos y es lo que más influye en nuestra salud Entonces este es un mensaje muy positivo porque ya sabéis que son factores sumamente modificables y si adelantas podemos ver que bueno pues el esposoma de la piel es uno de los más estudiados De hecho si pasas a la siguiente diapositiva este mensaje es muy positivo cuando uno analiza lo que se ha publicado respecto a esposoma en los últimos años pues la verdad es que es todo muy reciente se hablaba mucho de esposoma en otros órganos se hablaba poco en la piel pero cuando se ha empezado hablar en la piel yo siempre lo digo que esto es como que nos ha explotado y estamos aprovechando toda esa investigación en la piel para un poco porque al final la piel es el órgano más accesible para llevárnoslo a otros campos de la salud esto es muy interesante entonces este artículo ya sé que lo habéis visto hasta la saciedad yo cuando lo veo digo por favor el artículo yo no sé porque porque ha tenido tan bueno sí sí que lo sé yo creo que porque esa imagen tan visual verdad con ese círculo esa infografía tan de los siete factores del esposoma es como muy muy impactante y llega mucho y además el artículo la verdad es que está muy bien estructurado redactado haciendo hincapié en lo importante ya sabéis que habla de los siete factores del esposoma que si queréis lo recordamos muy rápidamente más por los factores per se que lo sabéis del todo estoy segura si pasa a la siguiente aposita sobre todo verdad por por esa parte potenciadora porque o sea tenemos muy claro ese 80% y tú decías no somos genoma más exposoma es decir y somos más exposoma que genoma es lo que decías tú porque al final si no ese 80% no sería real no tendría el que pero realmente claro ese exposoma digamos que de alguna manera potencia los efectos nocivos del sol es decir que en vez de ayudar suma en esa parte negativa aunque positiva también lo verás ahora cuando nos lo explique la doctora eso suma sobre todo ya sabéis que el factor al que le estamos dando más importancia en dermatología después de del sol como impacto en la salud de la piel el envejecimiento sin duda y gana por goleada absoluta y cada vez más y cada vez coge más fuerza es la polución sobre todo a todas las partículas finas y sobre todo a todos los productos de combustión que ya sabéis que efectivamente como bien decía Gloria potencian ese efecto de la radiación solar y si pasas a la siguiente diapositiva podemos ver como cada vez los estudios ya reflejan más y cada vez hay más evidencia científica para bueno pues para apoyar todo ese envejecimiento e impacto que tienen en la salud de la piel pero no solo la contaminación sino que el tabaquismo efectivamente interacciona también mucho con la radiación solar de hecho a nivel clínico ya sabéis que la piel de un fumador es fácilmente reconocible porque si pasas a la siguiente se ve como produce sobre todo arrugas alrededor de la boca de los ojos perdida de luminosidad pero eso cuando lo vemos a nivel del microscopio con el tabaquismo pasa que vemos algo muy parecido a lo que vemos con el shock que vemos mucha elastosis solar o sea se comporta a nivel cutáneo igual que la elastosis solar al microscopio y además interacciona y la potencia otro factor del esposoma y terminamos con ellos es el de la nutrición y yo sé que muchos habéis visto el mensaje sobre todo de los enemigos blancos ¿verdad? de la piel que es yo hablo mucho de esto que son el azúcar las harinas refinadas como no se envejecen por glicación estáis muy hartos de este mensaje y es totalmente cierto y hay que hacer hincapié pero a mí me gusta más hacer hincapié si pasas a la siguiente en el mensaje más positivo ¿verdad? en cómo en cómo tenemos unos enemigos blancos de la piel pero tenemos unos enemigos colores o sea unos amigos de colorines tenemos de la piel ¿no? que son todas esas frutas y verduras y me gusta mucho poner todos estos estudios que ya sabéis que en Estados Unidos los han usado incluso para que la gente joven el otro día lo hablaba con Carlos Ríos me decía ostras yo que hablo mucho del real food y nunca se me había ocurrido enfocarlo desde a la gente joven que yo intento convencer de que oye vais a estar más saludables si coméis fruta y verdura y hacéis una alimentación de real food pues dice esto que me dicen de decirles que van a estar más guapos pues me viene muy bien como mensaje pues efectivamente es eso y sobre todo decirles que además si llevan una alimentación rica en frutas y verduras no solo objetivamente su piel cambia y está más bonita sino que es que además nos interpiere con la radiación solar en el sentido que nos protege el final tienes un refuerzo del escudo protector antioxidante propio y además también con la inmunodepresión que se da con el efecto del sol etcétera pues claro todo ello va a ayudar en pro y me gusta mucho esta visión positiva que le das porque es verdad que cuando hablamos de exposoma le damos toda esa parte de negatividad como de machaque y la parte esta más positiva también nos puede ayudar a dar un mensaje mucho más esperanzador de cara a la población desde el punto de vista de que tenéis en vuestras manos el poder cambiar hábitos para mejorar esta situación perfecto justo otro factor del esposoma que pasamos rápidamente para enrollarnos es el estrés la falta de sueño pero otro muy interesante y ya estamos terminando es el de la temperatura ya sabéis que este cada vez acumula más evidencia científica que al principio era un poco más más light pero ahora ya tenemos estudios en sopladores de vidrio que seguro que habéis visto estudios en panaderos de cómo estar las zonas de su cuerpo en los panaderos los brazos que habían estado expuestos a fuentes de calor per se pues tenían esa piel de los brazos más envejecida o esa piel de la cara en el caso de los sopladores de vidrio que tenían toda esta parte inferior de la cara más envejecida y esto es lo que nos pasa con la radiación solar que es la mayor fuente de calor que llega a la piel entonces tiene una interacción muy importante la temperatura y por último el último factor del esposoma que todos conocéis muy bien es que nos ponemos cada vez se habla más de cómo pues eso la cosmética la importancia de lo que nos ponemos en la piel va a influir en la salud de esta y de eso vamos a hablar a partir de ahora porque ya sí que nos vamos a centrar más en lo que es la cosmética en cuanto a fotoprotección total en referencia lo que has dicho por ejemplo el tema de la temperatura que también cada vez con el tema del cambio climático que parece que no exista pero existe y puede influir en ese aumento también de la temperatura de la exposición a la temperatura más elevada y que nuestra piel tenga esa reacción y la parte de la dermocosmética o sea cada vez nos encontramos con consumidores pacientes más informados no quiere decir que bien pero más informados en la dermocosmética más exigentes en la solicitud incluso listado de ingredientes que quieren aplicarse es decir que cada vez tenemos como más pues eso un ejército más preparado para esto con lo cual será muy importante pues eso el conocer bien las causas el conocer bien la formulación de lo que vamos a recomendar para ver que realmente estamos haciendo lo máximo que podemos así que vendríamos a decir algo que también se ha oído mucho que es ¿es la protección solar el mejor antiedad que existe? porque es algo que dice mucha gente yo no me cuido mucho pero mi protector solar que no me falte ¿sigue siendo real esta afirmación? totalmente los dermatólogos somos muy pesados y sé que muchos de los que están aquí que son especialistas en dermofarmacia también se lo he escuchado decir a todos los compañeros farmacéuticos al final la crema el producto cosmético que se llevarían a una isla desierta sería un fotoprotector y es verdad que este mensaje del fotoenvejecimiento sigue presente y yo creo que es una de las principales causas por las que la gente muchas veces ese mensaje de la belleza por desgracia cala más que el mensaje de la salud pero sí que tenemos que cambiar algunos conceptos si pasa a la siguiente diapositiva siempre nos hemos centrado mucho en ese bueno esto es lo que sería como actúa como vemos el fotoenvejecimiento de la piel como decía Gloria pues todo ese arsenal de manchas esto es una piel más madura pero bueno ya no solo las manchas nosotros aquí estamos viendo queratosis acínicas es decir lesiones precancerosas estamos viendo pues eso lo que llamamos un campo de cancerización una zona de piel con mucho daño a solar o mucho daño a actínico pero que cuando vemos al microscopio nos encontramos esas pelotas moradas de color morado claro que veis en la segunda capa de la piel en la dermis que es una elastosis solar impresionante fibras de colágeno y elastina absolutamente degradadas destrozadas haciendo conglomerados que prácticamente ocupan toda la dermis lo único que queda ahí es esa pequeña glándula sebácea que queda ahí como en el desierto solitario pero bueno esto que los dermatólogos llevamos años viendo siempre habíamos pensado si pasas a la ah bueno me había puesto primero esta aquí claro es que os voy a ir poniendo en los 20 minutitos o 15 minutitos que nos quedan os voy a poner algunos de los mejores artículos que he revisado ¿vale? y sobre todo algunas de las 7-8 ideas que a mí más se me han quedado o que más se repiten en estos artículos para que sabréis toda esa labor de revisión de la literatura más reciente ¿no? entonces uno de los conceptos más repetidos que esto quizá no es tan nuevo pero de lo que más se habla y más se hace hincapié es en esa protección de amplio espectro ¿no? todos los especialistas si pasa la siguiente diapositiva coinciden en que nos hemos estado toda la vida centrando y hemos dado este mensaje hasta la saciedad yo lo he dicho muchas veces seguro vosotros también pues nada radiación solar igual a radiación ultravioleta ¿no? ultravioleta A y ultravioleta B ultravioleta B que sobre todo produce el eritema que es lo que medimos sobre todo con el SPF que todos los expertos coinciden que se nos está quedando corto esos estándares de medición en base solo al eritema y luego la radiación ultravioleta A que es la que más penetra fotoenvejecimiento daña a la dermis y tal ¿no? y que ahora ya pues hacíamos mucho hincapié en buscar protección también frente a ultravioleta A pero bueno los artículos dicen que tenemos que tener muy en cuenta este cociente no solo basta con que haya protección frente a ultravioleta B y A sino que la que tiene frente A cómo se relaciona con la que tiene frente a B ¿no? y sobre todo oye cómo nos vamos a ese espectro global es decir la importancia de que el fotoprotector incluya protección frente a luz visible e infrarrojos ¿no? de esto es de que quizá de lo que más lo que más está hablando otro mensaje de hecho del que se está hablando mucho en los artículos cuando lo he revisado es mucho de esto de la fotoprotección acorde a las dermatosis ¿no? a ver que a priori diréis bueno vamos hay que realmente hilar tan fino pues yo creo que sí ¿no? y en esto ha sido muy pioneros pues eso laboratorios como Sensilis que fíjate como Gloria nos iba presentando esa fotoprotección específica para pieles sensibles etcétera entonces yo creo que esto ahora nos estamos empezando a dar cuenta en dermatología que al final cuando analizamos si pasas a la siguiente cuando analizamos los daños de la radiación solar en la piel ya sé que esta foto la tenéis hasta la saciedad pero tenemos todos estos efectos ¿no? tenemos efecto de fotoenvejecimiento tenemos otro efecto que tenemos en la siguiente imagen que es el efecto de pues todo lo que tiene que ver con foto pues eso fotosensibilidad ¿no? aquí tenemos una erupción foto una erupción lumínica polimorfa a la izquierda o una dermatitis de contacto una reacción fototóxica irritativa ¿no? a la derecha pero bueno que a priori parecen muy similares pero que que al final son toda esa parte más de alergia más de sensibilidad que el sol produce en la piel también tenemos toda la parte de inmunosupresión cáncer de piel a largo plazo como tenemos aquí un espino celular un vaso celular y un melanoma en la imagen y luego ya sabéis que toda esta parte de inmunosupresión a veces los dermatólogos lo usamos a nuestro favor ¿no? para tratar algunas patologías pero la cosa es que un poco todo esto lo tratábamos igual ¿no? o sea el problema es que tratábamos todos estos efectos de la fotoprotección solar pues con lo mismo ¿no? en base a un SPF alto todo el año y tal y ahora estamos viendo y todos los artículos reflejan esa necesidad de hilar más fino de hecho la mayoría de encuestas que esto lo reflejan mucho los artículos a dermatólogos la mayoría de dermatólogos reconocen en las encuestas que ellos sobre todo para prescribir un fotoprotección hasta ahora se basaban en el SPF y lo tengo aquí apuntada un poquito en la protección frente a ultravioleta A y los pacientes reconocían fijarse sobre todo en el SPF pero también en la cosmeticidad la resistencia al agua y un poco cómo se comportaba frente a pieles sensibles ¿no? entonces bueno dentro de todas estas dermatosis ¿no? esta personalización que no es solo el campo de la fotoprotección yo creo que todo el campo de la cosmética evoluciona mucho hacia la personalización sobre todo se está hablando mucho también de la personalización respecto a fototipo que yo creo que es la siguiente imagen si la pasamos se está hablando muchísimo de esto ¿vale? todos insisten en que no podemos tratar igual un fototipo oscuro que un fototipo claro ¿vale? ya sabéis que en los fototipos oscuros ya estamos viendo que el daño se produce sobre todo en las capas más altas de la piel en las capas más altas de la epidermis y en los fototipos claros hay un daño a las capas más basales ¿vale? además los fototipos oscuros pues van a tener ya per se ya sabéis que se calcula que una piel por ejemplo absolutamente negra un fototipo 6 trae de fábrica debido a toda esa melanina que fabrica trae de fábrica un SPF 15 como quien dice ¿no? si pasas a la siguiente diapositiva esta imagen la pongo siempre la de la melanina aquí tenéis la imagen de una piel al microscopio veis toda la epidermis veis todos esos queratinocitos como pues eso cuando llega la radiación solar los melanocitos producen ese capuchón de melanina que lo veis ahí encima de los núcleos para proteger al ADN y esta capacidad de producir melanina que obviamente todos tenemos el mismo número de melanocitos todos los fototipos de hecho es un melanocito cada 10 queratinocitos normalmente lo que no todos tenemos es la misma capacidad de producir esa melanina ¿no? entonces no podemos tratar por igual a todos los pacientes a todos los fototipos en fototipos oscuros tenemos que asegurarnos y hacer muchísimo hincapié en que nuestro fotoprotector va a proteger frente a luz visible y ultravioleta de altas longitudes porque ya se ha visto que estos pacientes tienden mucho más a lo mejor a mancharse ¿no? a producir más melasma empeoramiento de melasma a producir manchas con este espectro de la radiación que hasta ahora no teníamos en cuenta mientras que en fototipos claros a lo mejor el SPF y la protección frente a ultravioleta va a ser mucho más importante porque vamos a tener más riesgo ¿no? de cáncer de piel entonces bueno este tipo de mensajes de personalización individualización en cuanto a patología fototipo pues empiezan a a ser bastante relevantes en los congresos de dermatología ¿no? y también se van reflejando cada vez más en la literatura yo por ejemplo todo esto que estabas comentando ahora de la fotodermatosis de los riesgos incluso de los fototipos ¿no? y esta parte de personalización o individualización o al menos tener en cuenta en vez de café para todos ¿no? lo que hablabas tú ahora sino que según el fototipo vas a necesitar más una protección u otra en función del espectro también pero yo por ejemplo en Sensilis creo que por eso la parte de fotocorrección ¿no? en el caso de fotocorrección AR que os he hablado antes antirrojeces testado en pieles sensibles está testado también en pieles con rosácea tipo 1 ¿vale? con lo cual siempre digo lo mismo está testado en pieles con rosácea no de forma exclusiva es decir no solo es un producto para pieles con rosácea sino es inclusiva es para todas las pieles sensibles incluso si tiene rosácea será ideal ¿no? porque va a ser pues mucho más tolerante para tu piel y te va a ofrecer pues beneficios y también a nivel pro-aging es decir porque claro una piel sensible yo la veo en parte de protégela con el SPF ¿no? y de amplio espectro para que no reaccione pero luego también trátala a nivel también pro-aging para frenar un poquito ese envejecimiento ¿no? y en este caso estamos trabajando la firmeza tú hablabas de la astosis solar todo el mundo sabe que un daño acumulativo del sol se traduce en la astosis solar de hecho por eso mujeres de 40 años si han abusado mucho del sol parece que tengan pieles de 60 ¿no? por ponerlo exagerado ¿no? es decir que realmente son pieles que cuesta mucho de recuperar con lo cual en este caso de la piel sensible estamos no solo cuidando sino también previniendo ese envejecimiento prematuro y tratando ¿no? amortiguando esa posible la astosis solar por daño acumulativo y bueno pues ayudando a esa acción pro-aging a esa acción reafirmante ¿no? y claro yo por eso también te quería preguntar eso que todo lo que hemos visto ¿crees que influye de una forma este daño del sol a nuestra piel influye de una forma mucho más exagerada o más intensa en la piel sensible y o con patologías hablo de rosácea porque está más en boga ¿no? y está de forma más frecuente actual ¿qué opinas? no, no totalmente totalmente de hecho si pasas a la siguiente diapositiva pues nada ya sabéis que os recomiendo un par de consensos recientes sobre porque mucha gente sigue confundiendo ¿no? cuperosis piel sensible y rosácea ya sabéis que no son lo mismo digamos que piel sensible es un concepto mucho más amplio y yo creo que uno de los mejores artículos que además lo tenéis en castellano es este de actas dermos y filográficas que ya sabéis que todos los artículos de actas los tenéis en inglés y en castellano de forma gratuita en online es la revista de la Academia Española de dermatología y la verdad es que este documento de consenso está fenomenal explica pues eso como la piel sensible al final la radiación solar pues tiene un efecto aún mayor porque encima tenemos todo ese componente ¿no? de empeoramiento por temperatura como decíamos antes ¿no? toda esa vasodilatación que se produce también por un aumento de la temperatura en la exposición solar ¿no? sí que en este documento de consenso si pasas a la siguiente diapositiva habla mucho de cómo pues eso todo se intensifica más con la radiación solar y bueno habla un poco de los tipos de piel sensible que hay que diferenciar aquellos que ya sabéis que no es lo mismo la piel sensible en la que hay una alteración de la función barrera otras en las que sería el tipo 2 en las que hay más un componente inflamatorio y otra que es un tipo 3 que es un componente más neurogénico ¿no? más de reactividad ya sé que a veces resulta hilar muy fino pero bueno sí que en consulta solemos hacer esta diferenciación porque luego lo podemos abordar de forma diferente y un poco lo que dicen en el estudio que creo que lo he puesto en la siguiente diapositiva es un poco el consenso ¿no? que ellos hacen en cuanto a enfoque y tratamiento y sí que empiezan a incluir no solo este documento de consenso sino prácticamente todos los estudios y me lo he escrito aquí para que no se me olvidara deciroslo pues como incluso cuando hablan de futuro de la protección solar y cuando hablan de una de las grandes mejoras que ha habido recientemente es eso todas esas ventajas adicionales de las que hablaba Gloria de un cosmético como tal es decir que estemos tratando a la vez que estamos protegiendo de cómo incluir ese componente de hidratación ese componente proaging o de corrección del tono o de tratamiento de la piel sensible yo creo que es muy importante y en el documento el consenso lo deja muy claro que sepáis que tenéis otro documento de consenso similar también publicado en actas en este caso de rosácea que también está súper bien no es tan 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 actual como el resto de artículos que estamos viendo hoy pero bueno sigue siendo de 2019 es el más reciente que existe y además en castellano os lo recomiendo 100% y un poco esa es la idea si pasas a la siguiente diapositiva otro concepto del que se está hablando muchísimo sobre todo cuando uno revisa pues todos esos grandes retos que tenemos en fotoprotección ahora mismo es el tema de la vitamina B que yo sé que estáis hasta vamos de hablar de la vitamina D por eso solo os voy a dar tres mensajes claros perdona que te corte estamos hartos de oír hablar de esto pero desde un punto de vista de que puede ser un motivo de que hace que la gente deje de utilizar SPF precisamente por ese run run y perdona que te haya cortado que estabas ahí para nada me alegra porque justo me da pie a uno de los conceptos que quería introducir claro porque yo creo que en la farmacia nos encontramos a veces y claro cuando hay run run de algo a nivel sociedad y cuando no estás metido en este mundo de la dermatología o de la farmacia de la dermocosmética claro tú lo oyes y vas oyendo que los dermatólogos van diciendo que tal que cual que si la vitamina D que si tengo déficit de vitamina C y ese miedo a ese déficit si ya somos personas que o somos personas que ya tenemos tendencia a ello claro ya oyes y dices bueno si no es necesario pues no me pongo SPF por miedo a empeorar eso entonces está muy bien que nos aclares también esta parte para perder el miedo al uso de SPF diario que al final también es el cometido de hoy justo o sea es que justo no lo has podido decir mejor o sea yo creo que en la pandemia la gente se ha hecho un máster tanto en fiebre como en vitamina D entonces todo el mundo sabe los pacientes ya vienen y saben que a través que la vitamina D se produce a través sobre todo la sintesi a través del ultravioleta B que los cristales no dejan pasar el ultravioleta B que los fotoprotectores tampoco y entonces ahora ha venido ese mensaje un poco del miedo de es que si uso fotoprotección en crema o fotoprotectores no voy a poder sintetizar la vitamina D y para sintetizar la vitamina D necesito tomar el sol sin nada de protección solar tal entonces el mensaje es muy claro en todos estos artículos que he estado revisando el mensaje es muy claro es que el uso de fotoprotectores en teoría claro que impactaría en la síntesis de vitamina D pero teniendo en cuenta lo mal que lo usamos teniendo en cuenta que nadie lo pone bien nadie lo renueva cuando hay que renovarlo ni usa las cantidades adecuadas el mensaje es muy contundente el uso de fotoprotectores no impacta en los niveles de vitamina D en todos los estudios que se han hecho a diferencia de la ropa o de la sombra o sea buscar estrictamente la sombra o a diferencia de esos pacientes que sí que realizan una fotoprotección súper súper estricta complementándola con otras medidas porque bien tienen porfiria lupus enfermedades un poco más de la piel entonces otro mensaje muy importante de la vitamina D es que aún no hay suficiente evidencia científica para apoyar el screening masivo en población asintomática es decir en población general esto es algo que se ha sugerido mucho y yo creo que también es importante entonces al final si pasas las diapositivas que un poco eran los mensajes que traía es entender que claro que tenemos que sintetizar vitamina D que tenemos que mantener niveles ya sabéis mayores a 30 nanogramos por mililitro porque esto ha demostrado disminuir la mortalidad de hecho ha habido varios artículos yo creo que están por aquí los he traído si pasas a la siguiente que hablan mucho pues eso de cómo pues cada vez más vemos que bueno que una fotoprotección súper estricta realmente bueno pues que tiene un impacto en la mortalidad y de cómo tanto dermatólogos como farmacéuticos tenemos que tener una visión muy integral del paciente valorar ese beneficio riesgo y lo hacemos entonces yo siempre pongo esta diapositiva que es muy visual si pasas a la siguiente imagen que es lo que no se nos debe olvidar es decir los efectos que el sol tiene en todos los sistemas y todos los órganos del cuerpo que veis que en todos son súper positivos y los efectos que tiene el sol en la piel que es el único lugar donde son negativos entonces yo creo que sí que hay que seguir como bien decía Gloria recomendando una fotoprotección porque al final el impacto que va a tener la síntesis de vitamina D es mínima y comparado con lo que nos va a suponer en cuanto a nuestra piel es muy potente pero siempre eso entendiendo esta visión más holística más hormética como dicen totalmente y esos casos que tú comentabas tan extremos de porfiria o de otras patologías que sí que tienen una protección solar estricta ya no solo a nivel tópico sino que bueno la ropa y todo lo que tú comentabas al final aunque se haya demostrado que en estos casos sí que hay déficit de vitamina D son casos que son atendidos seguidos y donde se dan suplementos es decir que que en el caso extremo de que haya ese déficit sí que hay un control de ese déficit para y se da la alternativa ¿no? pues más farmacológica y de seguimiento o sea que la población en general como tú muy bien decías y está muy bien haberlo aclarado que por favor el tema del miedo a ese déficit de vitamina D no sea un freno y que si a alguien realmente le preocupa eso pues que haga un seguimiento también a nivel de médico ¿no? de dermatólogo o de medicina general para ir haciendo esa parte de seguimiento ¿vale? pero que no sea una excusa como para no tú hablabas al principio de bueno pues de la radiación ultravioleta de la radiación tanto la A como la B ¿no? que es donde nos hemos centrado toda la vida has hablado también del tema de la temperatura como factor del exposoma ¿no? que era perjudicial para nuestra piel también y claro se habla mucho de la radiación infrarroja entonces ¿qué es lo que podrías tú contarnos a nivel de artículos ¿no? ¿qué se dice de ello ahora mismo? pues mira si hay o sea todos los artículos más recientes todos 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 sobre todo terminan haciendo mucho hincapié en esto en la radiación infrarroja y en la luz visible al final por ahí van los tiros digamos que los tres mensajes son mejorar ese cociente protección frente a ultravioleta que sea equilibrado que muchas veces dice bueno incluye fotoprotección frente a ultravioleta pero cuánto cómo etcétera el segundo mensaje es oye la radiación infrarroja es una asignatura pendiente de momento la mayoría de fotoprotectores pero a nivel global para radiación infrarroja incluyen esta protección frente en base a antes hay que mejorar pues eso cómo medimos la radiación infrarroja hay que mejorar los filtros hay que desarrollar filtros específicos entonces está hablando mucho de esto ¿no? si pasas a la siguiente diapositiva pues se habla mucho de los tipos ya de radiación infrarroja que hay de cómo la radiación infrarroja no nos envejece solo a través del calor y aumentando la temperatura como se ha pensado siempre sino que penetra además penetra muchísimo en la piel y que produce cambios pues eso muy llamativos a todos los niveles no sólo un eritema como pensábamos al principio sino que produce pigmentación elastosis dilatación de vasos es decir que la radiación infrarroja está en el punto de mira de todos los artículos de todos los consensos de expertos es de lo que más se habla y sobre todo se habla de eso de la necesidad de desarrollar test estandarizados para medir la protección frente a infrarrojos ¿no? porque al final lo que pasa con la radiación infrarroja si pasas a la siguiente diapositiva es que bueno termina impactando en esa capa de la piel que es la segunda capa la más importante ya sabéis la capa de la dermis que si bajas un poquito más pues la he traído al microscopio que yo me paso el día yo una de mis de lo que más he trabajado es la dermatopatología y fijaros esto es una una biosea de la piel de la espalda al microscopio una piel sana ¿no? comparado con con esa imagen que veíamos al principio de la estosis solar ese morado clarito aquí vemos todo un rosa intenso un colágeno sano 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 lleno de colágeno es verdad que no lo vemos pero entre esas piedras de colágeno hay fibras de 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 elastina y ácido hialurónico glucosaminoglicanos y esto es una piel sana ¿no? entonces es un poco lo que lo que tenemos que luchar ¿no? y otra radiación si pasas dos diapositivas porque esta un poco ya lo hemos hablado es este ¿no? o sea yo creo que si hay un tema del que se está hablando muchísimo es el tema de la luz azul entonces ya nos estamos dando cuenta de que el 50% igual que el 45% de la radiación solar es infrarroja pues el 50% es luz visible ¿no? y ya no estamos empezando a a concienciar tenéis artículos de luz visible o sea es una barbaridad yo he seleccionado sobre todo este artículo en dos partes de la revista americana que me parece de los más completos porque la primera parte habla más de lo que es la luz azul y la segunda parte habla más de cómo narices vamos a hacer para protegernos de esta luz azul pero los mensajes así más claves que dan si pasas a la siguiente diapositiva es uno entender que la mayor cantidad de luz azul nos llega a través de la radiación solar es decir todo este marketing que ha habido un poco sobre la luz azul de las pantallas está bien y claro que empeoran un melasma y claro que recibimos luz azul a través de las pantallas pero que no se nos olvide que la luz azul que llega a través de la radiación solar es infinitamente mayor comparada con la que nos llega a través de las pantallas y es la que realmente debemos cuidar de hecho hay muchos estudios que miden pues eso a 20 centímetros de la pantalla durante 8 horas 5 días a la semana que sería un poco lo que pasamos frente a una pantalla solo por trabajo aunque luego todos pasamos más y es polémico porque tampoco encuentran tanto daño simplemente si fuera esas horas entonces bueno sobre todo tener en cuenta la luz visible de la radiación solar que sería sobre todo la luz azul y luego ya sabéis que bueno esta distinción ya la sabemos natural artificial si paso a la siguiente diapositiva ya sabemos que influye en nuestro ritmo circadiano ya sabéis que el daño a la visión no ha podido ser demostrado por la luz azul de momento pero sí que sí que se ha demostrado mucho y esto es lo que más hincapié hacen es en la importancia de la fotoprotección frente a luz azul en pacientes de fototipos oscuros esto es algo que tenemos que empezar a interiorizar muchísimo y cuando llega un paciente pues eso con un fototipo del 4 al 6 insistirle muchísimo en incluir pues eso antioxidantes incluir protectores que incluyan protección frente a luz azul que pasa un poco lo mismo que la luz visible que aún no tenemos pues test estandarizados filtros específicos pero que todas las vías un poco van en ese camino Yo aquí añadiría un poco y para ir acorde con lo que tú has dicho una cuando dices que el impacto de la luz azul a nivel de pantallas de interior de artificial por decirlo de alguna manera es poco o no está demostrado pero sí que tenemos que tener en cuenta que todo suma y que no y que hay que pues bueno nunca está de más ese plus de protección pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y quiero clarificar también porque al final nos lo preguntan mucho las farmacias esa búsqueda de ¿y tu fotoprotector cubre frente al infrarrojo o frente a la luz azul? Claro yo aquí quiero aclarar algo como bien decías Ana no existen filtros específicos así como con el espectro del UVA y del UVB sí que hay filtros específicos que sabes qué longitud de onda protegen en el caso de infrarrojos y de luz azul no existen filtros como tales entonces cuando hablamos de que un protector solar tiene protección frente a la luz azul o al infrarrojo es porque haces un test donde demuestras que tiene acción disminuidora de la producción de radicales libres por la estimulación tanto de infrarrojos como de luz azul ¿vale? no sé si me he explicado pero es un tema de que por ejemplo ¿no? tu producto protege frente a la luz azul es decir tú si pones antioxidantes al final tú hablabas antes también de los antioxidantes los antioxidantes nos ayudan a luchar y a reforzar ese escudo protector contra la acción del sol infrarrojos y luz azul nos hacen producir más radicales libres por tanto esa acción antioxidante nos va a beneficiar y amortiguar esa producción pero no existe como tú bien has dicho digamos unos test estandarizados como en el caso de colipa ¿vale? para el determinar un SPF B o un SPF UVA ¿de acuerdo? entonces nosotros por ejemplo digamos que existen diferentes test para poder garantizar tu producto por eso hablamos del no test no claim ¿no? entonces ¿por qué decimos que nuestra fotocorrección protege frente a la luz azul? nosotros digamos que existen como dos test que se pueden realizar y uno ella es la determinación de la capacidad antioxidante del producto frente a una muestra irradiada con luz azul en este caso estamos hablando de una muestra de se puede hacer de dos maneras ¿vale? en un cultivo celular de queratinocitos o se puede hacer en una epidermis reconstituida epidermis humana reconstituida ¿vale? hemos hecho pues los dos tipos de test pero sencillamente es la vía que hoy en día existe para poder garantizar que tu producto protege frente a la radiación ultravioleta entonces pues bueno que también a la hora de poner un picto en el producto que tampoco hay un consenso así como el círculo con el UVA que equivale a un tercio mínimo del B que está consensuado y así está ratificado en la Unión Europea claro a nivel de luz azul de luz visible veremos diferentes pictos diferentes maneras de expresarlo ¿vale? en nuestro caso veréis que pone espectro azul protección frente al espectro de luz azul y que sepáis que hemos realizado estos test donde se ha irradiado o bien un cultivo de queratinocitos o bien una epidermis reconstituida humana y se ha irradiado con luz azul y se ha comprobado que hay una una menor producción de radicales libres ¿no? que hay esa amortiguación a nivel de protección antioxidante es un poco ahí lo que quería comentar y en el tema del infrarrojo pasa absolutamente lo mismo es decir no hay filtros concretos específicos con lo cual vas a buscar esa acción antioxidante esa acción amortiguadora y es un poco para ratificar ¿no? y ir un poco a corte también con lo que tú has dicho dentro de los estudios que es donde se está ahora ¿no? y ojalá salgan filtros específicos en algún momento porque eso nos va a facilitar mucho a nivel formulatorio el poder hacer un amplio espectro mucho más pues efecto protector escudo ¿no? que lo que tenemos hoy en día estamos vamos en un punto máximo porque se puede ir mucho más allá seguro seguro totalmente totalmente y ya que estamos en la luz azul yo creo que tenemos que decir un par de cosas sobre las manchas ¿no? porque bueno esta la podemos yo creo que pasar pero yo creo que si hablamos de luz azul hay que hablar de manchas ¿no? es donde más obviamente donde más donde más estamos hablando a mí me ha gustado mucho esta diferenciación que tú hacías que cada vez más utilizamos más nosotros la diferencia entre lo que es un fotoprotector lo que es un fotomaquillaje y lo que es un fotocorrector ¿no? yo creo que de hecho si pasas a la siguiente diapositiva y ya termino con esto este artículo que es un poco de los más recientes publicado en la revista europea de dermatología que habla un poco de hacia dónde va el futuro de la fotoprotección da seis mensajes principales que os los voy a enumerar porque los traigo aquí y habla de que por un lado uno de los grandes mensajes es ese el que tú decías ¿vale? el de usar pues eso las ventajas adicionales o sea que que empecemos a ver en el futuro los fotoprotectores como un cosmético completo dentro de la rutina ¿no? y que empecemos a pues lo que llevamos mucho tiempo diciendo los dermatólogos de muchas veces hacer una rutina más minimalista para toda gente toda esa gente que quiera pues si con un solo paso ¿no? con un fotoprotector que incluya hidratación que incluya antioxidantes que incluya fotocorrección si es necesario podamos hacer todo ¿no? entonces ese es uno de los grandes hitos y hacia dónde va el futuro de la fotoprotección ¿no? frente a ese minimalismo cosmético de poder tener todo en un producto pero a la vez también hacia la personalización que es el segundo punto ¿no? que ya hemos hablado e insisten muchísimo en cómo el futuro va hacia la personalización pues a lo mejor para un paciente con cáncer de piel vamos a usar un fotoprotector con una determinada composición para otro con manchas un fotocorrector bueno pero que al final todos van a tener esa fotoprotección un poco completa ¿no? de la que hablábamos pero con luego esa personalización según patología o según fototipo otra asignatura pendiente y son seis voy por la tercera que hablan en este artículo es un poco nos queda muy pendiente la interacción de las diferentes radiaciones entre sí es decir de momento las estamos tratando de forma muy aislada UVA, UVB, ultravioleta y luz visible o sea pero o sea infrarrojos y luz visible pero también falta mucha investigación en la interacción entre ellas ¿no? obviamente como tú muy bien decías se habla muchísimo en el futuro de la sostenibilidad ¿vale? y luego sí sobre todo hablan de cuando se trata de SPF o sea de sí de SPF pues que tenemos que mejorar aunque tenemos unos filtros específicos unos test estandarizados pues estos test se nos están quedando un poco obsoletos hay que empezar a actualizar puntos de control pues dejar de medir solo el eritema medir mucho también esa que lo hemos hecho varias veces a lo largo del día de hoy ¿no? de cuánta fotoprotección entra ultravioleta B que nos marca el SPF pero la A cuánto tiene que ser ya se habla de porcentajes ¿no? pues por ejemplo en un paciente de fototipo claro que sea al menos de un tercio como tú muy bien decías a lo mejor en un oscuro pues podemos permitirnos un coeficiente o un cociente mayor entonces un poco esos quizás son los mensajes que al final es un poco lo que hemos ido hablando a lo largo de la charla ¿no? pero que se repiten mucho que son muy similares pero que a la vez son importantes y que yo creo que es un poco lo que por donde va por donde vais en Sensilis o sea que os felicito porque que sepáis que preparamos cada una lo que queríamos contar y luego lo pusimos en común digo mira pero si pero si pero si estamos hablando al final de los mismos mensajes o sea que estáis muy al día y nada encantada de haber podido participar hoy y resolver cualquier duda que puedan tener la gente que nos está escuchando claro claro que sí yo creo que lo que pretendíamos un poco también era eso esa actualización pero como bien decíamos al inicio que empezábamos con ese 80% ¿no? del envejecimiento procede de la radiación solar hemos visto como cada parte individual pero que al final como decíamos es la suma absolutamente de todo de ese genoma de ese exposoma del sol de toda su radiación de ese amplio espectro y eso es lo que va a producir esa parte de de envejecimiento mayoritariamente y de buscar pues toda esa parte de aliados ¿no? específicos para para tener cada vez una mayor protección prevención en tanto del fotoenvejecimiento como de la de la aparición de cáncer o de o de melanoma ¿vale? esperamos que os haya gustado y sido interesante vamos a abrir un momento Ana a ver qué preguntas nos ponen por aquí ¿vale? nos dicen bueno de la fotoprotección para luz azul que lo piden mucho ahora yo creo que lo hemos hablado ¿vale? luego dice una nos pregunta si de verdad que las manchas necesitan un protector mineral sí bueno yo creo que las manchas yo a las manchas les recomendaría un fotocorrector me gustó mucho un mensaje de María Jesús Lucero que cuando que ella siempre habla de que bueno que al final no que tenemos que hablar o sea que a ella no le gusta hablar de depigmentantes como tal sino efectivamente más de fotocorrectores ¿no? porque lo que no estamos depigmentando esa piel ese melanocito ya ha producido la mancha y lo que estamos es fotocorrigiendo es decir ayudando a que no se siga manchando la piel ¿no? se va a ir y ayudando a que con esa renovación entonces sí yo creo que pues un fotocorrector como el de Sensilis que incluye filtros minerales filtros químicos antioxidantes completos yo creo y luego sustancias que van a ayudar a unificar ese tono como hemos visto en los estudios yo creo que es un poco lo mejor yo aprovechando que esta pues oyente nos comenta el tema de los de los filtros de los tipos de filtros en este caso ha hablado de minerales sí que quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto al tipo de filtros que nosotros utilizamos ¿no? nosotros para llegar a este amplio espectro pues utilizamos mezcla como tú decías de físicos de químicos de físico químicos ¿no? de órgano minerales como se les llama pero sí que es verdad que de los filtros aprobados en la Unión Europea que están publicados en Coslink en la base de datos donde se especifica estudiados por la SCCS con lo cual hay 31 actualmente aprobados por la SCCS nosotros hemos limitado al uso de 7 de ellos porque nos hemos regido por 3 digamos filtros ¿vale? 3 filtros a la hora de seleccionarlos una es que no utilizamos filtros nano ¿vale? por todo el runrun también que hay ahora con todo el tema de los nano no utilizamos tampoco filtros potencialmente disruptores endocrinos ¿vale? es decir que ya están digamos aceptados pero que ya surge algún tipo de mala prensa o de runrun también con ello y tampoco utilizamos filtros solubles en agua que esto sí que ya va directamente relacionado con esa parte que os comentaba al inicio de la ecotoxicidad al final los filtros solubles en agua se lo van a acabar comiendo los peces ¿no? un poco por decirlo así muy brusco pero como muy visual ¿no? entonces no utilizamos filtros que puedan quedar en permanencia en el medio acuático con lo cual estamos también ayudando un poco más en esa protección de ese ecosistema marino ¿no? a nivel de filtros sí que quería pues aclararos esto No y desde un punto de vista también de sensibilidad también por eso precisamente están indicados en pieles sensibles porque muchas veces nos ayuda también todos los que estás contando yo para mí vuelvo a insistir en lo que os he dicho al principio es decir una cosa es tú formular pensando la piel sensible bueno voy a quitar esto voy a ponerlo otro porque sé que es tolerante y la otra cosa es formular así y además testarlo en piel sensible ¿vale? que ahí es donde tenéis la tranquilidad de que todos los productos están testados en piel sensible photo correction AR incluso en pieles con rosácea que sería como ese plus que hablábamos antes ¿no? nos preguntan que en las de modo urbano me gusta porque ha quedado ahí claro el tema de los moods no son resistentes al agua sí que son resistentes al agua y al sudor ¿vale? con lo cual se pueden utilizar claro a veces me preguntáis si llevo photo correction ¿puedo ir a la playa o a la piscina? realmente aunque sean resistentes yo soy más partidaria de que si vas a ir a la playa o a la piscina y vas a sumergir la cabeza utilices el protector solar ¿vale? porque digamos que está formulado también más adecuado para tener una mayor resistencia ¿vale? en el caso de photo correction tanto el de pigment como AR están testados son water resistant y el AR concretamente también es resistente al sudor ¿vale? pero conceptualmente encajan mucho más en este modo urbano o si eres de las que va a la playa y no sumerge la cabeza que digo yo ¿no? o que vas a la piscina y no sumerges la cabeza en ese caso sí ¿vale? pero por eso también hemos hecho un poco esa diferenciación para que haya un uso pues más estacional y que pueda ser un uso también más diario en el caso de fotocorrección pues yo Ana no sé si es que lo hemos explicado todo tan bien veo que no hay más dudas a veces llegan también a posteriori ya la remitiría tranquila tranquila además ya llevamos una hora y cuarto o sea suficiente para los que lo tengan que ver en diferido pueden seguir enviando las preguntas ahora colgaré yo también en redes un poco el link para la gente que lo quiera ver en diferido y hijo un placer un placer muchas gracias a los que os habéis conectado de sobremesa de la hora después de comer que es la peor o sea que gracias de corazón muchísimas gracias a ti Ana por la predisposición a hacer este webinar con nosotros por este tiempo dedicado y el tiempo dedicado también en la preparación y agradeceros muchísimo a todos los que habéis estado ahí detrás y a todos los que los que los veáis en diferido que espero que seáis muchísimos así que nada a que acabéis de pasar un feliz día y Ana seguimos en contacto y luchando para que el mundo de la dermo esté ahí en auge y ya sabes que soy muy fan de este binomio farmacia-dermatólogo bueno imagínate yo imagínate yo de hecho gracias a todos los farmacéuticos que además me han dado su apoyo se han leído el libro lo han compartido en redes de verdad que me emocionaba el otro día digo pero por favor que gozaba tener esta sinergia con los compañeros que yo en su día también los libros de herrerías de todos los compis farmacéuticos que van escribiendo de Raquel bueno de los químicos me gustó y aprendí mucho leyéndolos y yo creo que es clave tú has dicho un montón de cosas hoy que yo ni sabía porque son aprendizajes muy de química incluso ya de innovación de desarrollo de investigación a nivel industria o sea que al final todo toda esta sinergia nos beneficia a todos y es una maravilla o sea que es lo que hay que seguir potenciando ahí seguiremos y bueno pues seguiremos colaborando y seguiremos haciendo cositas para que esto se haga realidad y que podamos tener estos equipos multidisciplinares y mayor conocimiento mayor acierto y mayor apoyo al paciente que tanto en el caso de la farmacia como de vosotros desde el punto de vista dermatológico es tan importante así que nada que una feliz tarde y que muchísimas gracias Ana y a todos los que estáis aquí un abrazo muy grande a todos hasta luego adiós 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 adiós